No queremos oír palabras de un hombre. En el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach Todarabá, muchísimas gracias. Omeim, ve omeim. Shebe Bakasha Ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabi Shalom, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el estudio de Yohanan, de Yohanan, para que se entienda, para los nuevecitos, por amor a los nuevecitos, el evangelio de Juan, el Brin Hadashah. Y nos quedamos ayer y vamos a retomar algunas ideas. Vamos por favor a Yohanan, Abraham Sutanach, Tertuajatanach, en Juan, Yohanan, en el capítulo 5 y en el verso 17. Y vamos a irnos un poquito ligerito, queremos que más hermanos, más ajín, más ajayot, más hermanas a nivel mundial conozcan la bendita palabra de nuestro Adón, Elohim, Yashua HaMashiach. Cuando tengan Yohanan 5, 17, me dicen uno, Meini, nos los damos todos. Dice Yohanan Juan 5, 17. Y Yashua le respondió, mi Abba, es decir, mi padre, mi Abba, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, a algunos de los yehudín, porque en las traducciones dicen los judíos siempre, los judíos como tratando despectivamente, no. Bueno, quiero aclarar esto. Vamos para que se entienda bien al capítulo, al libro de Hechos 21, 20. Vamos para allá, Hechos 21, 20. Usted lo puede buscar también allá en casa o en la quejilá, donde se está reuniendo. Hechos 21, 20. Cuando lo tengan, me dicen un homen y nos gozamos todos. Homen. Aquí le están hablando a Shaul y le están diciendo, ya ves, aj, ya ves, hermano, ya ves, aj. ¿Cuántos yehudín, cuántos judíos han creído? ¿En quién? En Yashua, como Mashiach. Y todos son celosos de la Torah. Entonces, con este versículo quedan descartadas todas las mentiras de Roma de que todos los judíos rechazaron a Yashua. No, aquí dice que millares, y eso está en todas las Biblias para que se entienda, millares creyeron en Yashua. El pueblo le amaba. Ahora, vamos otra vez a Yohanan 5, verso 17. Dice entonces, y Yashua le respondió, mi Abba hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el 18, por esto los yehudín o alguno de los yehudín aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio Abba, haciéndose igual a Elohim. Ahora, voy a ministrar. Elohim descansó en día de reposo. Dice en Bereshit, en Shemot, que él hizo los cielos y la tierra igual en Bereshit, hizo los cielos y la tierra, Shemaim Beárez, y descansó en el séptimo día. Y lo santificó, lo consagró, lejazdik, lo apartó ese día para él. Entonces, Elohim descansó en día de reposo. Pero voy a decir algo importante, o sin embargo, más bien. Elohim sostiene el universo, da vida, emite juicios en día de reposo. Entonces, vuelvo a repetir. Él no quebrante del Shabbat. Él es Yahweh Sebao, Yahshua Hamashia. Pero en Shabbat sostiene el universo. Da vida. Muchos niños nacen. Muchos niños son concebidos en Shabbat. Emite juicios en día de reposo. Cuando dice mi Abba, no dice, fíjense muy bien, no está diciendo su padre o nuestro padre. No, él está diciendo mi Abba, nada más. ¿Por qué? Porque los Yehudini, vamos a después a llegar a Yohanan VIII, realmente el Abba, de los que se estaban oponiendo, era el diablo. No lo digo yo, lo dice Yahshua Hamashia. Entonces dice mi Abba, Abba Sheli. No dice su padre o nuestro padre. Además, sus opositores de Yahshua Hamashia entendían muy bien que él afirmaba ser Elohim. Y esto es muy importante. Porque sus opositores realmente entendían claramente que él afirmaba ser Elohim. Por eso procuraban matarle. Aquí está en el verso, al final del Pasuk 18. Haciéndose igual a Elohim. Él es Elohim. Para los hermanos que no se contactaron ayer, está un audio que se llama, le titulé, Brinjadashah, no porque explique yo todo el Brinjadashah, pero sí demuestro ahí que Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh. Y usted encuentra un audio donde, ministro, con este título, así el audio, Yahshua es Elohim. Y también unos apuntes donde afirmo también lo mismo, pero basado a la bendita Tanakh, al antiguo y al nuevo pacto. Y lo titulé, así esos escritos, Yahshua es Elohim. Ahora, hay en la historia, se registran muchos hombres que eran muy soberbios y que pretendieron ellos ser igual a Elohim. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Otro fue el mismo faraón, recordando la historia de la bendita Tanakh. Elohim es quien da vida y él quita la vida. Entonces, vamos por favor a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 7. Entonces, Yahshua, Yahweh, Yahweh, Yahshua, no quebrantan el Shabbat. No quebranta, perdón, el Shabbat. Ellos siguen trabajando como los levitas. Y dije en plural, no refiriéndome a que hay dos dioses, no. Él sigue trabajando, pero me estoy refiriendo a sus atributos, porque solamente hay un solo Elohim. Luego que el Rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo el Elohim que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Así que aquí se está refiriendo. Entonces, cierto Rey de Israel le preguntó a Anamán, ¿no? ¿Yo soy, yo soy Elohim? No, solamente hay un Elohim. Y él es el que da vida. Entonces, vuelvo a repetir, me refiero a sus atributos. El Ruajacodis. El Ruajacodis. Ahora, vamos por favor allá a Yohanan, otra vez 5.20. 5.20. Yohanan 5.20. Si los atributos de Yahweh siguen trabajando. Dice Yohanan 5.20, porque el Abba ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Ahora, deshonrar y rechazar a Yahshua es deshonrar y rechazar a Elohim. Y voy a repetir esto. Deshonrar y rechazar a Yahshua es deshonrar y rechazar a Elohim mismo. En Debarín 6.4, vamos para allá, Deuteronomio 6.4. Entonces, está la profesión de fe que hacemos todos. Los que venimos del pueblo de Israel. Los que somos Israel. Vamos a Debarín, Deuteronomio 6.4. Amén. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim. Yahweh, uno es. Usted encuentra un audio, amado, nos visita a través de página de internet. Tú, amado que estás acá, amada que estás acá. Un audio que titulé, los atributos de Elohim. Entonces, sus atributos son los que siguen trabajando. En ningún momento se vaya a malinterpretar que hay dos dioses, ¿no? Y lo estoy diciendo tal cual para que se entienda. Sino los atributos de Elohim son los que trabajan. Vamos a Primera de Yohanan 3.14. Primera de Yohanan 3.14. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, a Him. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Así que hemos pasado de muerte a vida. Y eso lo menciona Yahshua HaMashiach. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Yahshua tiene poder para dar vida. Por eso resucitó a Lázaro. Vamos por favor a Yohanan, capítulo 11, verso 43. Entonces, Yahshua tiene poder para dar vida. Por lo tanto, él es Elohim. Yohanan 11, verso 43. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahí está la orden de vida. Él es Elohim. Vamos por favor a, otra vez, a Yohanan 5. Yohanan 5. Aleluya. Y quiero llevarlos un poquito adelantito. Y ahorita vamos a regresar a los otros pasukim, a los otros versículos. Fíjense muy bien. Yohanan 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, Yahshua HaMashiach tiene poder para dar vida. Bendito es su nombre. Ahora, hay características, y eso lo menciona en un audio sobre cómo saber si es uno salvo. Y yo puse 20 características basadas en la bendita Torah. Entonces, voy a decir algunas, no todas, y hay cantidad de citas más en la Tanaj. Entonces, las características de la salvación, como número uno, es que un salvo obedece a Yahshua. Y si Yahshua es la Torah viviente, entonces solamente a través de la sangre bendita de Yahshua, como Mashiach, porque él es Mashiach, no hay otro Mashiach, se obedece a Yahshua, se obedece a su bendita Torah. Todos sus mitbots de la bendita Torah. Vamos, por favor, a Yohanan 14. Juan, Yohanan 14, verso 15. Yohanan 14, verso 15. Aleluya. Amen. Si me amáis, guardar mis mitbots, mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de la Torah. Él no vino para abolir la Torah. Eso está en Matiyahu, Mateo 5, 17. Entonces, una característica de un salvo es que obedece a Yahshua. Aquí lo acabamos de leer, en Yohanan 14, verso 15. Segundo, el salvo permanece en él. Permanece en él. ¿En quién? En Yahshua, Mashiach. Vamos, por favor, a Yohanan 15, verso 5, al 7. Juan, Yohanan 15, verso 5, al 7. Amén. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora, nos preguntamos aquí, ¿obedecemos a Yahshua? No contestemos. ¿Realmente estamos obedeciendo a Yahshua? Número 2, ¿estamos permaneciendo en Yahshua? Porque una cosa es obedecer a Yahshua, decir, bueno, sí, yo creo en Yahshua, y guardo el Shabbat, y guardo los mitos, etc. Pero si se peca, si se fornica, si se adultera, si se roba, si se miente, entonces, no se permanece en él. Esa persona no es salva. Por eso, cuando ha habido pecado, y me van contactando de otras partes, le digo a los, a las personas, para que tú realmente seas salvo, tienes que obedecer a Yahshua. Tienes que permanecer en Yahshua. Porque no se trata de tantito con Yahshua, y guiñarle loco al diablo. Tantito con Yahshua, y pecar. Tantito con Yahshua, no, eso a la persona no es salva. Entonces, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, analicémonos, usted allá a través de internet, analicémonos realmente si somos salvos. Vuelvo a repetir, la característica número uno, se obedece a Yahshua, en todo. Él dice que guardemos sus mandamientos. Dos, se permanece en Yahshua. Porque, en, en la vida se dice, bueno, sí, se puede llegar, pero lo más difícil es permanecer. Pero eso piensa los goyines, eso piensa los gentiles, pero nosotros no, porque creemos en Yahshua. Entonces, nosotros obedecemos en Yahshua, permanecemos en Yahshua. Fíjate muy bien a Jod, que estás acá, usted que nos acompaña a través de internet. Esto es muy, mucho, mucho, muy grave lo que estoy tratando. Es muy delicado. Se obedece a Yahshua, pero si no se permanece en él, se es cortado. A ver, vuelve a leer, por favor, oractonato. Vamos otra vez allá, 15, versos 5 al 7. Johanan 15, versos 5 al 7. Amen. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis, Dios será hecho. Ahora, como número 3, andan en luz. Los salvos andamos en luz, y la luz es Yahshua, Mashiach. Él mismo lo dijo. Yo soy la luz del mundo, y después nos delegó esa autoridad. Ustedes son ahora la luz del mundo. Él sigue siendo la luz del mundo, la luz del universo. Pero nosotros al tener su bendita palabra, su Torah, que creer en Él, en Yahshua, que es Mashiach, así es. Entonces, nosotros somos luz para otros. Vamos a Juan, a Yohanan 8, verso 12. Juan, Yohanan 8, verso 12, y nos gozamos, los salvos. Y los que no lo sean, arrepiéntanse de sus pecados, apártense de sus pecados, crean que Yahshua es Mashiach, y obedezca, obedezca, obedece, obedece a Yahshua. Y la característica, número dos que dije, permanecer en Él, permanecer en Kedushah, vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Eso dijo el Yahweh. Entonces, nosotros debemos permanecer todo el tiempo en Yahshua Mashiach. Juan 8, Yohanan 8, verso 12. Amén. Otra vez, Yahshua les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, las tres características, se obedece a Yahshua, se permanece en Yahshua, y se anda en luz. Porque si se anda en tinieblas, entonces sirve al diablo. Vamos, por favor, a Primera de Yohanan, Primera de Juan, Primera de Yohanan, capítulo 1, verso 7. Primera de Yohanan, capítulo 1, verso 7. Y es que en esta congregación, en esta que gila, Hanab, Shalom, Gozo y Paz, no se le engaña a la gente. Decir, crea en Yahshua, y vive como quieras, y eres salvo. No, no, no es cristianismo. Es un compromiso con Yahshua. Es vivir en Yahshua. Es vivir con Yahshua. Obedecer sus mandamientos. Guardar la Kedusha. Aleluya. Primera de Yohanan, capítulo 1, verso 7. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua, Hamashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Yahshua, y la sangre de Yahshua, y la sangre de Yahshua, y la sangre de Yahshua, limpia de todo pecado, siempre y cuando se esté en la luz. Una persona que está en tinieblas, haciendo pecado, fornicando, adulterando, haciendo negocios feos, etcétera, etcétera, esa persona está en tinieblas. Las prostitutas creen en Yahshua, los narcotraficantes creen en Yahshua, la gente malvada y perversa creen en Yahshua. Sí, saben que existe. Algunos dicen que son ateos, gracias a Dios, lo estoy diciendo tal cual. Pero realmente no obedecen a Yahshua. Entonces, una persona que está en luz, esa persona es salva, porque permanece en Él, le obedece en todo. Ahora, la condenación, eso es en cuanto a la jatzalah, en cuanto a la salvación. La condenación viene por rechazar a Yahshua. Si se rechaza a Yahshua, no hay nada que hacer por esa persona, porque está rechazando a Elohim mismo, porque Él es Elohim. Está rechazando la luz y está queriendo estar en tinieblas. ¿Y cómo se puede saber si una persona rechaza a Yahshua? No solamente decir, yo no creo en el nombre, su nombre es tal, etcétera. No, 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 no. Rechaza a Yahshua, porque quiere seguir en pecado, quiere seguir en tinieblas, quiere seguir en oscuridad. Vamos, por favor, a Yohanan, a Tracito, Yohanan 3, Juan 3, Yohanan 3, verso 36. Entonces, es bastante serio todo lo que estamos tratando. pero para los que somos salvos es una delicia y estamos gozosos en esta fiesta de Roskodesh. ¡Aleluya! O sea, no hay carga. Si alguien es salvo, no tiene por qué sentirse agredido, decir, ay, no, 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 no hay dudas de la salvación. Voy a hacer un paréntesis. Esta preciosa fiesta de Roskodesh, usted amado, que nos sigue a través de internet, hay un audio, que va usted a encontrar en la página www.soypaz.mx que le titulé Roskodesh, cabeza de mes. Y usted también encuentra en los apuntes en la página de internet el tema de Roskodesh. Y si usted está viviendo en otro país, usted nos ve a través de internet en otro país y se habla un idioma diferente al español, al separadí, entonces, usted puede poner el click ahí donde dice, escoge tu idioma. Y hay 52 idiomas. Eso estamos haciendo, gracias al Eterno, bendito es su nombre, la gloria, la tequila es para él, con hermanos de otros países. Entonces, cuando una persona no habla el español y habla solamente alemán, los hermanos que hablan español y alemán le dicen, no te preocupes, ahorita te pongo los apuntes en alemán. Le da el click ahí y aparece todo en alemán o todo en chino mandarín, que no será en hebreo. Aleluya. Entonces, no hay, no hay obstáculo para no aprender Torah y se cumple la profecía de Yahshua HaMashiach, que esta palabra, ¿cuál? La Torah, la Torah, llegará hasta los confines de la tierra y después será el fin. Y este es un momento profético el que estamos viviendo, este es un momento profético, por eso usted nos está viendo de tan lejos y lo bendecimos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, que es sobre todo nombre. Entonces decía yo que la condenación viene por rechazar a Yahshua HaMashiach quien es el Ojim. Vamos a Juan, Yohanan 3, 36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Ojim está sobre él. La ira del Ojim. Ese dicho que se dice mucho por acá que Yahshua, dicen así, dicen así, lo voy a decir tal cual para que se entienda. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, no es así, eso es un invento de no sé quién. No, eso no dice el Atanaj, eso no dice la Biblia, eso no dice el Atanaj. La ira del Ojim está sobre los pecadores todo el tiempo y viven por Hezgot, por compasión de Yahweh. Pero llega un momento que si no se arrepienten él los llama a juicio. Vamos, por favor, a Yohanan 5, verso 31. Yohanan 5, verso 31. ¿Lo tienen? Amén. Si yo soy, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí se está refiriendo que la Shejina de Yahweh se quedó en los Shamaín, en los cielos. Y vuelvo a repetir, él tuvo que tomar un Mishkan para bajar como hombre. Porque él es el padre de la eternidad. La Biblia, la Atanaj, no se puede contradecir. Usted puede anotar esta cita, por favor, Jesayahu Isaías 9, verso 6. Porque un niño no se es nacido y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Padre de la Eternidad. Aleluya. Vamos, por favor, a Yohanan 8, verso 14. Yohanan 8, verso 14. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Respondió Yahshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aleluya. Me voy a adelantar un poquito, vamos a Yohanan 5. Yohanan 5, verso 33 y 34. ¿Sí lo tienen? Yohanan 5, 33 y 34. Dice así, vosotros enviáis mensajeros a Yohanan y él dio testimonio de la verdad. Yohanan 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, aparentemente como si se contradijera la Tanaj, pero no es así. Yohanan el Bautista, es un hombre, Yohanan Ben Zacarillago, hijo de Zacarías, ayudó a la gente a llevarla de las tinieblas a la luz. Entonces, Yohanan era solo una antorcha, no era la luz verdadera. Yohanan, vuelvo a repetir, amados, era solamente una antorcha, no la luz verdadera. En el 35 lo dice, él era antorcha. ¿Sí me siguen? Que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. En esa luz quedaba Yohanan Ben Zacarillago enviado mismo de Yahweh Sebaot. Pero vuelvo a repetir, lo dice la Tanaj, lo está diciendo Yahweh Sebaot. Yohanan era solamente una antorcha, pero no la luz verdadera. La luz verdadera era solamente Yahweh Sebaot. Ahora, Yohanan fue un gran vocero, sin embargo, no hizo ningún milagro. Entonces, en Yohanan 536 dice lo siguiente, mas yo tengo mayor testimonio que el de Yohanan, porque las obras que el Abba me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Abba me ha enviado. Entonces, Yohanan sí fue un gran vocero, pero mayor es Yahshua Hamashiach. Ahora, vamos por favor a Yohanan 10, verso 41. Él fue el mayor de los profetas porque anunció a Mashiah, Yahshua, pero no hizo ningún milagro como el Iyahu, el Iseo, el Ixá, etc. Juan 10, verso 41. Amén. Y muchos venían a él y decían, Yohanan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Yohanan dijo de éste, era verdad. Aleluya. Entonces, el mayor de los profetas, no lo digo yo, lo dice Yahshua Hamashiach. Vamos por favor a Isaías, Yashiahu, capítulo 35, versos 5 y 6. Isaías, Yashiahu, 35, versos 5 y 6. Estos estudios son de ir de un lado hacia otro de la bendita Tanaj, de la bendita Biblia para que se entienda mejor. Amén. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Entonces, estas señales, ¿quién las haría? Yashiahu, Yashiah, él es Mashiach, él es Elohim, él da testimonio, la salida de Yashiahu. Vamos a recordar Yohanan 3, verso 2, capítulo 3, verso 2, Yohanan, Juan 3, verso 2. Amén. Este vino a Yashiahu de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Aleluya. Vamos a Marcos 3, verso 23, Marcos 3, verso 23 al 29. Vuelvo a repetir, Marcos 3, verso 23 al 29. Amén. Y habiéndonos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Hasatán echar fuera a Hasatán? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Hasatán se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecadores serán perdonados, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruaj HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Ese era el problema en el que se metieron, en el que seguía metiendo mucha gente. Entonces, Yahshua es Mashiach, Yahshua es Elohim, Él da testimonio. Ahora, es muy importante que usted revise los audios, revisen todos los audios de liberación demoníaca uno y dos para que se le entienda bien a qué se está refiriendo con hombres fuertes. Son demonios más fuertes que otros demonios. El Todopoderoso es Yahshua Mashiach. Pero hay demonios fuertes, más fuertes que otros demonios que se controlan otros demonios, digamos. Entonces, liberación uno y dos es bueno repasarlo. Vamos a Yohanan capítulo 9 verso 30 al 33. Yohanan 9 verso 30 al 33. Y toda la escritura fue inspirada por el Ruaj HaKodes. En el principio de la, en el principio, en el primer pasuk de la Biblia para que se entienda de la Tanaj hebrea de la Torah aparece Alef, Taf, Alef, Taf, Alef, Taf, principio, fin, principio, el fin. Son las dos letras, la primera del alefato hebreo y la última. Y entonces, ahí está decodificado quien es Yahshua, Hamashiach, desde el primer pasuk, desde el primer versículo en la Biblia hebrea. Yohanan 9 verso 30 al 33. Amén. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de donde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que el ojín no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del ojín y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera del ojín, nada podría hacer. así que a los pecadores no los oye. A los kadoshín, bendito es su nombre por su inmensa rajem, nos oye. En Proverbios 28 verso 9 dice que el que tapa su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, si no se guarda la Torah es porque se está en pecado. Se fornica, se adultera, se difama, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que no guarda la Torah, su oración es también abominable. Ahora, el ojín dio testimonio. Vamos, por favor, a Yohanan 5. Yohanan 5. Aleluya. Pero quiero que recapitulemos en Yohanan 5. Bendito es Yahshua Gamashia. En el Pazuk 21. En el versículo 21. ¿Tienen Yohanan 5, amados? Verso 21. Porque el Abba levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es el ojín. Porque el Abba a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Abba. El que no honra al Hijo no honra al Abba que le envió de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto, es cierto os digo, viene la hora. Recuerden cuando dice siempre viene la hora y su muerte y su resurrección. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Ojín y los que la oyeren vivirán porque el Abba tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilles de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oran su voz. Ya habíamos leído el 29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo en mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Abba. Recuerda que la Sheguina se quedó en los Shamaín en los cielos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Yohanal y el dio testimonio de la verdad. Eso ya lo estudiamos. Ahora, el Ojín dio testimonio y vamos ahí al verso 37 y 38 También el Abba que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis. Ahora, él dio testimonio. Vamos a Mateo 3.17 Matiyahu 3.17 Y cuando lo tengan me dicen un Omen y nos gozamos. Aleluya, Omen. Y una voz de los Shamaim de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Mateo 17 verso 5. Matiyahu 17 verso 5. Amén. Mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí que una voz desde la nube que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Vamos a Yohanan capítulo 12 verso 28. Yohanan Juan Yohanan 12 verso 28. Amén. Abba glorifica tu nombre entonces viene una voz de los Shamaim lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vamos a Yohanan 6 verso 45. Amén. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por el Ojín así que todo aquel que oyó al Abba y aprendió de él viene a mí. Aleluya. Vamos a Primera de Yohanan capítulo 5 verso 9 al 12. Primera de Juan Primera de Yohanan capítulo 5 verso 9 al 12. Amén. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio del Ojín porque este es el testimonio con que el Ojín ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo del Ojín tiene el testimonio en sí mismo el que no crea en el Ojín la ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que el Ojín ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que el Ojín nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo del Ojín no tiene la vida. Eso es bastante grave porque la gente no quiere oír de Yahshua como Mashiach no quiere seguir la bendita Torah vamos a seguir adelante en Yohanan 5 verso 39 y 40 escondidá las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida entonces muchos eruditos Yehudín tenían un velo en aquel entonces y se sigue teniendo ese velo pero solamente ese velo es quitado por Yahshua como Mashiach vamos a 2 Corintios capítulo 3 verso 15 2 Corintios capítulo 3 verso 15 Amén y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moshe el velo está puesto sobre el corazón de ellos eso fue hace 2.000 años todavía está puesto ese velo pero ese velo ya empezó a ser descubierto porque muchos Yehudín ya están creyendo que Yahshua es Mashiach bendito es el Eterno vamos allá Yohanan capítulo 5 verso 41 y 42 de Gilán o sea gloria de los hombres no recibo mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros ahora el primer mandamiento es el que la gente ame a Elohim sobre todas las cosas pero ni siquiera el primer mandamiento amados la gente quiere seguir si no quiere seguir el primer mandamiento nada más uno el primero como va a seguir todos los demás vamos por favor a Éxodo 20 verso 4 Shemot Éxodo 20 verso 4 bendito es Yahshua Mashiach Éxodo 20 verso 4 Amén no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los Shamaín en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ahora vamos a Romanos 1.25 y vamos a ver que el hombre se inclina ante otro hombre para besarle la mano y besarle el anillo y besar en su frente y se le da culto a las criaturas antes que a Elohim Romanos 1.25 Amén ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos Amén Amén vamos a Yohanan capítulo 5 otra vez vamos al versículo 43 y 44 los versículos 43 y 44 yo he venido en nombre de mi Abba ahí no me recibí si otro viniera en su propio nombre su raya si otro viniera en su propio nombre a este recibiréis aquí está hablando del Antimachía 44 ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria de guilá los unos de los otros y no buscáis la gloria lo estoy diciendo tal cual para que se entienda por amor a los nuevecitos que vienen del Elohim único la falta voy a explicar esto la falta de afinidad con la verdad eso es lo que lo que hace que se rechace a Yahshua Mashiach por rechazar las profecías y lógico a los profetas querían recibir honra de los hombres aquí habla Yahshua en profecía sobre el Antimachía entonces si actualmente se rechaza a Yahshua a Mashiach se rechaza la bendita Torah se da culto a las criaturas no me estoy refiriendo no se está refiriendo nada más la tanaga a los muñecos no a las criaturas a la gente la gente honra a la gente se arrodilla vuelvo a repetir ante la gente le besa la mano etcétera 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 eso fue lo que lo que ocasionó toda esta situación catastrófica de que miles se sigan perdiendo la afinidad decía yo con la verdad entonces rechazaron las profecías lógico rechazaron a los profetas y entonces ellos solamente quieren dar honra gloria para que se entienda teguila gloria a los hombres y por eso el eterno va a mandar a la antimachía para que lo adoren y eso ya está por suceder entonces en aquel tiempo y ahora igual o más porque son son más habitantes buscan pero también la perdición está mayor buscan al hombre y no buscan a Elohim vamos a ir a Yohanan amados preciosos en el verso 45 al 47 que bueno que tú buscaste a Yahshua Hamashi aleluya es más él nos nos llamó él nos escogió verso 45 al 47 no penséis que yo voy a acusar acusaros delante del Hava hay quien os acusa Moshe en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyese a Moshe me creerías a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos ¿cómo creeréis a mis palabras? voy a ministrar voy a ministrar algo muy profundo pongan mucha atención Yahshua vino como Mashiach es decir como Salvador no como juez aquí lo está diciendo pero él volverá como juez entonces ahora es el tiempo de aprovechar que Yahshua está actuando como Mashiach como Salvador pero después vendrá para los impíos como juez preferible ahorita entonces lógico guardar su bendita Torah y enfrentar la situación y arrepentir de nuestros pecados apartarnos de nuestros pecados porque ahorita es Mashiach y él seguirá siendo Mashiach siempre pero eso va a tener un límite es decir aquí está diciendo fíjense muy bien voy a leer el 45 no penséis que yo voy a acusaros delante del Haba hay quien os acusa Moshe en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyese a Moshe me creeréis a mí dice el 46 porque de mí escribió él 47 pero si no creéis a sus escritos como creeréis a mis palabras entonces Yahshua está como Mashiach ahorita él va a venir como juez para aquel que no se arrepienta y se aparte de sus pecados lo va a enfrentar como juez y él va a venir muy grande él va a venir a pisotear a los pecadores vamos a Juan ahí atrasito Juan Yohanan 3 verso 17 Juan 3 verso 17 Amén porque no envió el ojín a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él así es de que ahorita está actuando en sus atributos como Mashiach después vendrá como juez ahora la gente decía seguir a Moshé por eso está diciendo aquí esto Yahshua Mashiach entonces la gente decía seguir a Moshé pero no era cierto ¿por qué no era cierto? número uno habían aumentado a los mandamientos de la Torah mandamientos de hombres y hasta la fecha eso sigue entonces dicen que seguían a Moshé bueno si siguieran a Moshé nada más tenemos la Torah aleluya y no necesitamos más la Torah es verdadera la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal dice el Tehilim en el Salmo 19 entonces ellos decían seguir a Moshé pero no era cierto porque si no no hubieran aumentado los mandamientos de hombres a la Torah número dos Moshé escribió acerca de Yahshua entonces creyeran en Yahshua como Mashiach entonces no estaban siguiendo a Moshé estaban siguiendo los mandamientos de hombres ahora ¿qué pasaba entonces realmente acá? número uno había habían roto con los pactos de la Torah y habían creído en los mandamientos de hombres pongan mucha atención a lo que estoy ministrando en Romanos 1.25 no vamos para allá dijimos que se da más culto a las criaturas que a Elohim ¿así está? bueno es a lo que se refiere realmente Shaul que se está dando más culto a los mandamientos de hombres que a Elohim si un ser humano dice el día de reposo es el domingo la gente le sigue eso es dar culto a las criaturas el Shabbat está en la Tanaj está en la Torah lo dijo Elohim entonces seguimos a Elohim aleluya nos salvamos ¿amén? gracias a los méritos de Yahshua Mashiach el nombre bendito de Yahshua Mashiach entonces otros mandamientos si no haces esto no te salvas si no haces el otro no te salvas si no haces y entonces han salido cantidad de religiones mandamientos de hombres no me estoy refiriendo nada más al judaísmo como tal y bendecimos a nuestros hermanos de la casa de Judá no me estoy refiriendo a eso oramos y ayunamos por ellos para que crean que Yahshua es Mashiach se les ha quitado el velo me estoy refiriendo que cualquiera que le dé culto a una criatura sea de cualquier índole entonces está dándole la espalda a Elohim entonces ¿qué pasaba realmente? habían aumentado mandamientos a la Torah si Moshe escribió acerca de Yahshua entonces comprenderían quién es Yahshua si siguieran la Torah pero no estaban siguiendo la Torah sino mandamientos rabinicos por eso fue el comportamiento de Yahshua Mashiach con los fariseos con los escribas aleluya por eso dice en Yohanan 1 12 dice y a los suyos vino ¿a quiénes? no al pueblo judío no está hablando ahí de las multitudes le amaban ya leímos en Hechos 21 20 que millares de judíos creyeron en Yahshua Gamashiach se estaba refiriendo a los muarim a los maestros de la Torah entonces realmente ¿qué habían hecho? roto habían roto todos los pactos de la Torah no les interesaba la Torah les interesaban los mandamientos rabinicos y 2 no creían en la gracia sino en sus propias obras y hasta la fecha en las diferentes religiones es lo mismo entonces la gracia siempre ha existido usted encuentra un audio que le titulé la Torah la Torah ahí explico que gracia ha sido siempre Adán el primer hombre sobre el are sobre la tierra fue salvo por gracia Noaj Noé fue salvo por gracia Abraham fue salvo por gracia todos han sido salvos por gracia todos absolutamente todos entonces ya no se estaba creyendo sino en las propias obras hago esto me salvo nadie se puede salvar a sí mismo necesitamos de Mashiach Yahshua es su nombre Aleluya ahora recordamos entonces la oración del fariseo y del publicano y eso usted lo encuentra amado que nos visita a través de esta página de internet el matillajo el Mateo los audios de Mateo la oración que hizo el fariseo y el publicano el fariseo confiaba en sus propias obras ayuno tantas veces doy diezmo de esto doy el otro sus propias obras el publicano dice Yahshua jamás si apenas levantaba la mirada y decía sé propicio a mí Elohim él confiaba en que Elohim le perdonaría no en sus propias obras vamos a pasar a Yohanan 6 verso 1 y 2 aleluya después de esto Yahshua fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud te das cuenta porque veían las señales que hacía en los enfermos voy a ministrar cuando dice después de esto subraya esa frase significa que Herodes Antipas había dado muerte a Yohanan después de que dio muerte a Yohanan a Yohanan mensacarillajo conocido como Juan el Bautista después de esto quiere decir después de que ya Herodes Antipas había matado dado muerte a Yohanan entonces sucede lo demás ahora vamos a Marcos 6 verso 14 al 29 Marcos 6 verso 14 al 29 cuando lo tengan me dicen Amén y nos gozamos todos acá Amén oyó el rey Herodes la fama de Yahshua porque su nombre se había hecho notorio y dijo Yohanan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes otros decían es el Iyahu otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Yohanan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Yohanan y había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque Yohanan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano pero Herodes la acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Yohanan sabiendo que ese era varón justo y cadosh y le guardaba y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana pero venido un día oportuno en el que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino sabiendo sabiendo ella dijo a su madre que pediré y ella le dijo la cabeza de Yohanán el bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Yohanán el bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Yohanán el guarda fue lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro así es que aquí hay varias cosas que recapitular número uno después de esto aquí cuando dicen el capítulo 6 de Yohanán después de esto ponle ahí si quieres con lapicero etcétera después de la muerte de Yohanán porque lo que le preocupó a Herodes es que las multitudes que seguían a Yohanán el bautista ahora siguieran a Yashua y entonces dijo no pues resucitó o reencarnó eso es cábala en Yashua ¿me doy a entender? ¿queda claro? ahora dice ahí también que Herodes lo oía de buena gana y eso es lo que sucede muchas veces hay personas que dicen que bonito predica fulano que bonito enseña fulana etcétera etcétera pero la gente no se arrepiente escuchar de buena gana no indica hacerte Shubá escuchar de buena gana no indica hacer un verdadero arrepentimiento lo que importa es hacer un verdadero arrepentimiento así que después de esto entonces siguen las Herodes Antipas mata Yohanán Benzakariyahu Juan el bautista las multitudes siguen ahí a Yashua Hamashia vamos a Yohanán 3 verso 24 Yohanán Juan 3 verso 24 Amén porque Yohanán no había sido aún encarcelado Aleluya ni siquiera había sido encarcelado una vez que es encarcelado después le da muerte Herodes Antipas las multitudes estaban siguiendo a Yashua y entonces Herodes pensó él ha reencarnado ha resucitado tomó el cuerpo de Yashua me doy a entender mil ideas han de haber pasado por esa cabeza que está en el infierno ahora los Talmidín habían predicado por toda Galilea esto 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 que quiero recapitular es algo importante vamos a Marcos 6 verso 7 al 13 es que Herodes quería matar también a Yashua Marcos 6 verso 7 al 13 Amén después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vestiesen dos túnicas y les dijo dondequiera que entren en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar si en el lugar no os recibieren ni os oyeren salir de allí y sacudir el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban Aleluya ahora porque leímos esto dice en Yohanan 6 verso 1 después de esto ya dije ya dije perdón después de esto después de la muerte de Yohanan Ben Sacriyahu Yashua fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias entonces es ahí donde estuvieron predicando los talmidín los discípulos ahora Herodes andaba buscando a Yashua para matarlo vamos a Lucas 9 verso 7 Lucas 9 verso 7 al 9 es Lucas Yohanan 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 también para matarlo ahora entre el capítulo 5 de Yohanan y el capítulo 6 de Yohanan suceden 6 meses en tiempo 6 meses en tiempo voy a seguir ministrando falta mucho por ministrar y entonces vamos a ir entendiendo todavía más todavía más entonces entre los capítulos 5 y 6 suceden 6 meses en tiempo ahora el mar de Galilea es igual al mar de Tiberias o Tiberias es lo mismo al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias por eso dicen en el pasú 1 así vamos a Yohanan 21 verso 1 Juan 21 verso 1 para que quede claro que el mar de Galilea es igual al mar de Tiberias Juan 21 1 Amén después de esto Yashua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera es el mar de Galilea es el mismo mar ahora aunque estaba lejos todo ello hubo una gran reunión una enorme reunión porque dice aquí en el de Yohanan 6 verso 2 y le seguía gran multitud entonces hubo una gran reunión voy a leer el verso 3 Amados y 4 de Yohanan capítulo 6 si lo tienes entonces subió Yashua a un monte y se sentó allí con sus talmidín con sus discípulos y estaba cerca Pesaj la fiesta que marca Yahweh en la bendita Torah porque recuerda que siempre en las traducciones va a decir la fiesta de los judíos la fiesta de los judíos como un despectivo no son las fiestas que marca Yahweh monte indica paralelo del monte Sinaí cuando dice en el 3 entonces subió Yashua a un monte siempre la anuncia la Torah anunció la Torah en el monte Sinaí monte significa es un paralelo del monte Sinaí la Torah Moshe etc ahora el pensamiento de la gente como se acercaba a Pesaj a ver vamos a poner mucha atención mucha mucha atención por favor Sinlev pon aquí tu corazón Aleluya fíjate muy bien lo que va sucediendo 3 entonces subió Yashua a un monte o sea anunciar su bendita Torah y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca Pesaj ¿si? ¿cuántos de acá? ahora el pensamiento de la gente como se acercaba a Pesaj era de Corderos Matzó pan sin levadura y un libertador como Moshe ese era el pensamiento de la gente en ese momento de Corderos de Matzó la fiesta de Hamadza y un libertador como Moshe pensaban en 3 cosas ahora estos acontecimientos ocurrieron un año aproximadamente antes de su muerte y su resurrección anótalo si quieres entonces estos acontecimientos ocurrieron un año aproximadamente antes de su muerte y de su resurrección esto es muy importante pues ¿qué pensaba la gente en esa época en ese momento? ah viene la fiesta de Pesaj Corderos Matzó pan sin levadura y pensaban un libertador como Moshe tal vez en este año han de haber dicho llega Mashiach y llegó Mashiach Yashua Aleluya ahora y decía yo que esos acontecimientos ocurrieron un año antes de su muerte y su resurrección vamos a ver los 3 las 3 fiestas de Pesaj que pasó Yashua aquí en el Arez aquí en la tierra primer Pesaj Juan 2 Yohanan 2 verso 13 Amén estaba cerca la Pesaj de los judíos y subió Yashua a Jerusalén verso 23 ahí mismo por favor Amén estando en Jerusalén en la fiesta de Pesaj muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía ahora en el segundo Pesaj lo vamos y lo estamos encontrando aquí en Juan 6 ya lo estamos viendo este es el segundo Pesaj ¿sí? Aleluya ahora el tercer Pesaj Juan Yohanan 13 verso 1 Yohanan 13 verso 1 ese es el tercer Pesaj entonces el primer Pesaj es Juan Yohanan 2 el segundo Pesaj es Yohanan 6 el tercer Pesaj es Yohanan 13 verso 1 Amén antes de la fiesta de Pesaj sabiendo Yashua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Abba como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin pongan mucha atención yo dije hace un momentito que Yohanan 6 ¿sí están despiertos? ¿cuántos están despiertos? Sí Aleluya Sí yo dije que el segundo Pesaj es el de Yohanan 6 Amén y dije que estos acontecimientos ocurrieron un año antes de su muerte y su resurrección ¿así lo dije? Ahora otra vez Actonato por favor Actonato capítulo 13 verso 1 y es el tercer Pesaj para la muerte y resurrección a ver Amén Antes de la fiesta de Pesaj sabiendo Yashua que su hora había llegado Aleluya para que pasase de este mundo al Abba como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Aleluya ¿hacían notantes todos los tres Pesaj? Juan 2 o sea Yohanan 2 Yohanan 6 Yohanan 13 Amén Ahora voy a leer el capítulo 6 versos 5 y 6 pero esto decía para probarle bueno perdón perdónenme perdónenme voy a leer el 5 perdón y cuando alzó Yashua a los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? fíjate muy bien la pregunta que está diciendo Yashua pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Aleluya ahora fíjate muy bien la pregunta que hace Yashua a Felipe es una pregunta educadora Felipe a ver ¿por qué digo educadora? porque Felipe era de Bethsaida entonces conocería los recursos locales es como si a ti te dijeran tú vives en Tehuacán ¿dónde hay una tiendita así y así así donde viendan esto y esto y esto aquí aquí y aquí allá ¿me doy a entender? por eso digo que es una pregunta educadora ahora entonces Felipe conocería los recursos locales vamos por favor a Yohanan 1 hacia atrás Yohanan 1 verso 44 Amén y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Kefas Aleluya ¿te das cuenta? entonces Yashua le estaba probando le estaba diciendo fíjate muy bien como dice ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? pero era para probarle porque él era de ahí ahora Yashua sabía que era imposible que se juntara pan de las tiendas es un ejemplo que estoy poniendo para dar de comer a una multitud de tal magnitud entonces la pregunta es para refinar la fe así nos va nos va haciendo el Eterno vamos por favor a Bereshiv a Génesis Bereshiv 22 verso 1 Bereshiv Génesis 22 verso 1 Amén Aconteció después de estas cosas que probó el ojín a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí siempre nos va a probar él prueba el diablo tienta ¿queda claro? Aleluya vamos a Santiago Jacob realmente es un nombre capítulo 1 verso 2 Jacob 1 2 Amén Ajín míos tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas Aleluya él prueba Primera de Kefas Primera de Pedro 1 verso 7 Primera de Kefas 1 verso 7 Amén Para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en Jalel esplendor y honra cuando sea manifestado Yahshua HaMashiach Aleluya Ahora tú dirás bueno ¿de qué me va a servir todo esto? Claro que te va a servir de mucho ¿conocías que Yahshua vivió aquí tres Pesach? ¿conocías las citas? No ahora ya lo sabes Amén ahora ya lo sabes vamos a ir conociendo bien no importa que nos tardemos un poquito más pero lo quiero hacer despacito para que vayamos disfrutando hay que disfrutar lo que dijo Yahshua HaMashiach lo que nos está diciendo Yahshua HaMashiach ¿de acuerdo? vamos a ver otro pasuk más dice Felipe el 7 por favor de Yohanan 6 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco tomase un poco ni siquiera se comiera un pan completo 200 denarios un denario equivalía a un día de trabajo y entonces 200 denarios equivalía a 8 meses de trabajo era imposible eso era imposible eso entonces lo que con lo que termino hoy es esto así que yo llego a esta conclusión aunque hubieran tenido el dinero no habría tanto pan aunque hubieran tenido el dinero no habría tanto pan vamos a suponer que hubieran tenido el dinero no iban a sacar tanto pan era imposible ahora por eso dice aquí Felipe fíjate en el 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco pero aunque hubieran tenido el dinero que no lo tenían no habría tanto pan no iban a producir tanto pan ahí los vecinos ahora los talmidim eran sostenidos por las personas que respondían al ministerio de Yahshua Hamashiah vamos a marco 6 y con esta cita terminamos marco 6 verso 7 al 13 entonces los talmidim los discípulos eran sostenidos por las personas que respondían al ministerio de Yahshua Hamashiah marco 6 verso 7 al 13 amén después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus y mundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vicesen dos túnicas y les dijo dondequiera que entren en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en un lugar no os recibieren y os oyeren salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban aleluya así que ahora vamos a ir comprendiendo más sobre sobre el evangelio para que se entienda por los nuevecitos que el eterno les bendiga y les guarde shalom ubrajá y les guarde shalom ubrajá y les guarde shalom ubrajá shalom ubrajá shalom ubrajá shalom ubrajá shalom ubrajá